Bienvenidos al curso ElectroKid de virtual.es de Ignacio Canela, sesiones prácticas del ElectroTutorial y vamos a hablar hoy del transistor Darlington. Bueno, más que el transistor Darlington sería el, vamos a ponerlo aquí, circuito Darlington. Eso suele llamar. ¿Por qué? Porque no hay un transistor Darlington. Esa es una manera de acoplar, en este caso, dos transistores NPN o PNP. Vamos a hacer el primer caso con el caso del transistor 1 solo y aquí el circuito Darlington. Darlington sería este de aquí, en el que vemos que hay un transistor NPN. Entonces Darlington es dos NPNs o dos PNP serían acoplados de la siguiente manera. La salida del 1 del emisor entra, es la, a la base del otro. Aquí tenemos el colector, estaría unido, los dos colectores están unidos. Y aquí tendremos, aquí lo que vemos en este que tenemos los dos transistores, 1 y 2. Repito que la salida del emisor entra a la base del otro. Esto puede, podemos encontrarlo con una sola pieza, con tres patas. Una, dos y tres, como si fuera un transistor normal, pero realmente no es una base, colector y emisor, sino que uno, este de aquí, son los dos colectores. Este de aquí es el emisor, el único que hay, porque lo todo está unido a la base y este sería la base de entrada. Y este es el circuito Darlington. Vamos a ver, primero recordar lo que es un transistor aquí normal y sabemos que esto amplifica. Vamos a buscar un transistor y vamos a aplicarle aquí una corriente y vamos a ver cuánto amplifica, cuánto, la señal de entrada y B. Vamos a poner aquí diferente resistencia. Vamos a poner, las pilas son de 9 voltios y 1,5. 1,5 polariza base emisor y 9 voltios polariza colector emisor. Aquí pondremos RB200 o 300K. Ya vemos que sucede aquí cuando pongo 200K en la resistencia de base, 300K en la resistencia de base, que le pasa aquí, lo haremos en rojo, a la IB. Esto está en microamperios y IC está en miliamperios. Recordamos que beta o HFE es igual a IC entre IB, la grande entre la pequeña. Tenemos el factor de amplificación. Entonces vamos a hacer primero sin el Darlington y después con el Darlington para comparar. Vamos al circuito ISIS y tenemos el primero aquí, circuito sin la batería de 1,5 y entonces podemos ir a un momento que encaje. Conectamos la batería, nos dice un momento que la batería de está duplicada. Tenemos que hacer un cambio. El property es batería 4. Y ahora aquí conectamos esto. Un momento. Problemas. Ahora ponemos el interrogante. Bueno, entonces, ahora ya sí que funciona y tenemos RB300K, pasan 254 microamperios, que polarizan la base con 0,74 voltios. Este es el circuito polarización de la base, correcto, base emisor. Y la pila de 9 voltios que polariza el colector y emisor. Ponemos las polaridades positivo arriba, positivo aquí y negativo, en este caso, abajo, el emisor. Nos da 8,49 voltios. Vamos a apuntar también los voltajes. 2,54, 0,25. 2,54, 0,25. Los voltajes, no las intensidades en rojo. 2,54. 2,54 y 0,25. Si llegamos a los voltajes que no hemos hablado antes, en naranja, aquí el voltaje base emisor, que tiene que ser 0,7 voltios, si es de silicio. Y aquí el voltaje colector emisor, si estamos en la zona de amplificación, tiene que ser entre 0 y 9 voltios. El voltaje tiene que estar, V, entre 0 y 9 voltios. Aquí en este caso tenemos que, volvemos al ISIS, y el voltaje es 8,5, casi todo, o sea, está pasando poca, es entre 0 y 9, es correcto. Está en la zona de amplificación inéctiva. Vamos a calcular entonces ahora beta. Beta es IC entre IB. Beta es IC entre IB. Calculo 0,25 entre 2,54. 0,25, pasamos a microamperios multiplicándolo por 1250 entre 2,54. Esto me da 98,4, 98,5. Vamos a poner el beta en rojo también, que está aquí, 98. Cambiamos la resistencia y ahora ponemos 300K. Digo, 300K es lo que había ahora, pues ahora pondremos 200K. Menos resistencia, pasará más intensidad de corriente. Conectamos. Y efectivamente da 376, 0,37. 376, 0,37. Volvemos aquí. 376 micro, 0,37 milimperios. Hacemos el coeficiente otra vez, es 370 entre 376. 370, 0,370 entre 3,76, igual a 98,4. Nos da casi lo mismo que antes, 98. Voy a decir que la beta aproximadamente de este modelo o de este ejemplar. Si vamos a ver los voltajes, los voltajes tenemos 8,25. O sea, todavía estamos. O sea, tenemos que la beta más o menos de este transistor es 100. También podemos calcular beta como, que sería más correcto, beta propiamente sería más que el IC entre IB es la variación de IC entre la variación de IB. Variación de IC, cogemos estos dos casos. IC ha variado de 0,37 a 0,25, menos 0,25. Y la variación de IB ha sido de 3,76, menos 2,54. Hacemos esto, 0,37 menos 0,25. 0,37, menos 0,25, igual a 0,12. Esto lo multiplicamos por 1,000 porque para ponerlo todo el micrófono me da 120. Esto me daría aquí 120. Y abajo 3,76 menos 2,54. 3,76, 3,76 menos 2,54 es la variación de IB. Esto ya queda directamente en miliamperios. En microamperios. Y ahora está todo en microamperios. Pongo aquí 120 entre 1,22. 120 entre 1,22 igual a 98. O sea, es correcto, no sale bien que siempre el beta de este transistor se mantiene. No suele ser tan preciso, tiene un margen mariobra. Es de 98, vamos a poner que casi 100. Y los voltajes son estos de aquí. Ahora vamos a hacer ahora con el transistor Darlington, que es los dos transistores NPNs acoplados. Vamos al circuito y abrimos este. Vamos a ver que pasa lo mismo si nos vamos al circuito de arriba que es el Darlington. Tenemos aquí. Si cabe todo. Bueno, entonces tenemos 300K, 1,5 y 9 voltios, todo igual. Simplemente hay aquí un NPN conectado con otro. La resistencia 2K, que había antes, está aquí. Aquí tengo el voltaje para comprobar que está en la zona lineal, porque si está saturado, entonces la amplificación no es correcta. Bueno, ya no amplifica igual. Y aquí dos voltímetros. Uno que me mide el transistor primero. Este de aquí, el transistor primero, voltaje que hay entre la base y cero, emisor. Y este que hay entre la base del segundo y cero. Este podría estar aquí debajo y se vería quizá mejor. Bueno, entonces ponemos otra vez 300K, conectamos y aplicamos. Nos da 0,16, 1,53. 0,16, 1,53. Y vamos a hacer aquí los valores para el transistor. Aquí será lo mismo. Ponemos el color verde y al lado para que se vea. Y hemos dicho que son 0,16, 1,53. Perdón, estamos en 200K o en 300K. 300K, 0,16, 1,53. 0,16, 1,53. Y nos vamos otra vez. Paramos un momento para poder cambiar. Y ahora ponemos... Bueno, un momento. No, vamos todavía antes a conectarlo. Vamos a la pausa. Y vamos a ver los voltajes. Aquí tenemos 0,7 y 1,4 más o menos. Entonces vamos al circuito. Aquí ahora los voltajes. Tengo un voltaje de aquí a aquí. Que es 0,7. Lo normal en un transistor, entre base y emisor. Y entre aquí y aquí de 1,4. ¿Qué significa? Si aquí hay 0,7 y aquí hay otro base emisor, otro 0,7 y a cuadra. 0,7 del primer transistor y 0,7 del segundo da el 1,4. O sea, aquí ahora tenemos 1,4 voltios. La pila no tiene que ser de 1,5. Si tenemos la prueba con un voltio, esto no podrá ponerse en marcha. Necesita ser 1,4 o mayor 1,5 o 2 voltios. Aquí con el medio sobraba y aquí vamos quizá un poco justos porque necesita pasar este voltaje. Tenemos efectivamente aquí 0,7 y 0,7. 1,4, 1,4. Lo va de aquí abajo. Si tomara de aquí a aquí, habría 0,7. Y esto está en 5,94. O sea, que está en la zona lineal. Está entre 0 y 9 voltios. Pues 5,94. También podríamos saber aquí cuál es la intensidad máxima. Aquí vamos a calcularlo, recordamos, la IC máxima es, que puede pasar por aquí, es cuando esto funciona como si fuera un cable. 0 voltios. Si hay un cable, no hay resistencia, 0 voltios. Entonces, todo el circuito es este de aquí. La intensidad máxima será 9 voltios, voltaje partido por la resistencia. En este caso, la resistencia hemos puesto 2K. Pues 9 entre 2K. 9 entre 2, 4,5. 4,5 miliamperios, porque eso está en voltios y en kilos. Miliamperios es lo máximo que puede pasar. Aquí todavía estamos en 1,53, no hemos llegado al máximo. Y vamos a calcular entonces la beta. En este caso también, 1,53 entre 0,16. 1,53, como es la calculadora, y tenemos 1,53, 1,53. Bueno, como hay que multiplicarlo por 1.000, será 1.530 entre 0,16. Esto es miliamperios y esto es micro para poder calcular. Da 9.562. Juntamos aquí. Verde estamos. 9.562. Vamos ahora al 200K. Hacemos lo mismo. Hacemos esto. Y ponemos 200K. Al haber ahora menos resistencia, pasará más intensidad. Conectamos. Y... Lo tenemos aquí. 0,20, 1,86. 0,20, 1,86. Ahora con 200K. Tengo 0,20. Ha disminuido la resistencia, aumenta la intensidad. 1,86. Calculamos la beta. 1,86 entre 0,20. 1,86. Ponemos ya 1,860. Entre... Aquí se dan las mismas unidades. Vamos a reanudar todo a mili o todo a micro. 9.300. 9.300. 9.300. Como observamos, el transistor este Darlington que está ampliando, antes era, vamos a poner esto, 98 es casi unos 100. Y ahora estamos 9.300, 9.500, casi unos 10.000. Bueno, o multiplicamos 98 por 98, vamos a ver qué nos da. Un Darlington amplía, digo, un transistor NPN amplía 98 veces. Todos, uno entre este otro, por 98, igual a 9.604. Mira lo que tenemos aproximadamente aquí. 9.604, o sea, lo que hace un transistor Darlington es aumentar, este aumenta una beta de 100. Y esta beta del Darlington, beta del Darlington será el del primer transistor, beta 1 por la del segundo transistor. Como es 100 por 100, sería 10.000, o 98 por 98, 9.600. Aquí ponemos 10.000, o 9.600 sería más exacto. O sea, que un transistor Darlington lo que hace es, la intensidad que hay aquí pequeña, hace pasar una intensidad grande de colector, la intensidad grande de colector alimenta este y aumenta la amplificación dos veces. Dos veces no, por dos, la de uno por otro. Si un transistor fuera ampliación, amplifica 50 veces y otro 20, pues 50 por 20 ampliaría el transistor Darlington acoplado uno por otro. Y miramos los cortajes, simplemente para comprobar que, efectivamente, todo esto está en la zona de amplificación, y aquí hay 0.7 y aquí 1.4. O sea, que se cumple, evidentemente, que el transistor Darlington amplifica, siempre cuando estamos en la zona lineal o activa, muy bien.